Salud, dinero y amor, sobre todo amor y el signo de Tauro. La luna es favorable, hoy es un día favorable para hacer un ritual como este que le hemos hablado, de magnetizar una pirámide. Que no tengo la velita roja, que la velita es blanca, lo importante es la fe. Que no tengo la pirámide, bueno lo importante es la fe. Puede sustituir todo esto que nosotros hicimos aquí, como con mucho detalle, por sencillamente pensar en la persona un ratico, en la luna, es poderosa querido Tauro. Y ya que estamos pensando en las personas amadas, es el día en que les mandas buenas vibras. La luna de mañana y pasado mañana es atrayente, así que los taurinos que hoy piensen con muy buenas vibras en sus seres amados, mañana pueden encontrarse con ellos, sobre todo si es alguien a quien quieres conquistar.